Directamente al corazón, como amor, Kross y Kalex, tus favoritos, dejando huellas en tu pecho. Yo quiero saber si es amor otra vez o ilusión, es una obsesión que arde dentro de mí, es pasión. Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar. Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. Yo te quiero, quiero que sepas que Dios es sincero, hoy escribiste un letrero en el cielo para regalarte el 14 de febrero, para mí el año entero. Yo te quiero y tú lo sabes, tú lo sabes que te quiero, eres todo el cabello. Eres luz de mi cielo. Sé que no vas a dar palabras. Te quiero. Eres luz que se destellan. Mi amor. Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar. Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar. Pasito, pasito. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. Y yo te quiero, I need you forever, besame, yo soy así por tú. ¿Qué te quiero?